Dibujar es un modo de expresión. Es algo importante dentro de mi vida, o sea, es lo que me gusta hacer. Lo bueno de trabajar como ilustrador es que podés ver tu trabajo publicado o impreso en cualquier lado. Bueno, este, por ejemplo, es una ilustración para la tapa de un periódico de cultura y entretenimiento que se llama V.A. Boys. Acá está la ilustración y después esto cómo salió publicado. Esto es una ilustración que es de un texto, es de un cuento, la historia de Chicken Licken. La ilustración infantil es algo muy importante para mí porque es un campo en el cual uno puede divertirse trabajando y es casi como un juego. Yo me lo propongo así. En este caso son ilustraciones para un cuento que se llama Selva de Ciudad, de la escritora Fernanda Arguello. Uno puede trabajar en diferentes proyectos y una cosa interesante de la cual formé parte es hacer un mural en un hotel. Un hotel en España que se llama Dormir de Cine. Entrar y ver la ilustración tuya en un tamaño grande, gigante, muchísimo más grande de lo que lo hiciste. La verdad que es una sensación muy grata. Un formato no usual en el cual se puede ubicar una ilustración que es justamente en un mural en un hotel. También tengo los trabajos que hago por mi cuenta, que me gusta trabajar. Estas son las cosas que uno hace por gusto y placer. En realidad me puse a leer un poco sobre la vida de Jorge Newbery y me pareció increíble. Y dije, no, a este tipo lo tengo que dibujar, que a veces pasa eso. Esta cuestión de las fotos antiguas como que te permite jugar un poco más, interpretar de una manera más personal las manchas. En un contexto histórico tenemos a Alejandro Magno, que en realidad es una caricatura de una escultura. Siguiendo con la serie de personajes que hago por gusto y placer, viene esta serie de jazz. Yango Reinhardt, el gran guitarrista, lo hice con acuarelas. Después acá tenemos a Monk, Art Tatum. Y acá vuelve esta cuestión de las fotos difusas y confusas. Tenemos acá a Buddy Bolden y su orquesta. Buddy Bolden es este personaje que está acá. Aquí hay dibujos sueltos. La idea acá es dibujar un poco lo que sale sin pensar, bajar ideas, encontrando diferentes recursos. Esto es un dibujo con un fibrón que le pasás agua y se te va, se rompe todo. Pero aparecen cosas que no esperabas. Se trata un poco de experimentar, de probar. El hecho de tener esto hace que uno pueda encontrar un lenguaje propio. El proyecto este surgió de una forma interesante. Primero había que elegir un personaje. Me costó bastante decidirme porque dije, bueno, un personaje que más o menos sea representativo, que me entusiasme para dibujar. Y elegí a Tom Waits. El tipo actúa en un montón de películas que vi, que me gustan. Más allá de su música, es como que estuvo presente de otras formas. En lo que representa físicamente, bueno, me parece muy interesante para dibujar sus rasgos, sus características. El personaje elegido definitivamente fue él. Con respecto a la técnica que utilicé en este trabajo, es acrílico, acrílico aguado, que me siento cómodo de esa manera. Con una técnica que, digamos, es como la acuarela. Me permite dar manchas, dar esa atmósfera que este personaje requiere, digamos. Si bien la foto que había elegido estaba a color, dije, no, no voy a usar el color. Voy a usar un color sepia y un poco de negro. Y de esa forma me parece que transmite mejor la personalidad de, en este caso, Tom Waits. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!